Sobre todo madridista Por favor, que el Barcelona jugó el viernes Ya lo sabemos, con un gol de El Amin Yamal, venció al Mallorca Fue parecido al Darda Guller, más o menos El Darda Guller es mejor que el de Amin Más o menos No, la obsesión La de Carolina Se ha puesto a hablar Dardita Guller Futuro jugador del Leganés A mí me encanta el Amin Yamal No te lo he oído decir, ahora has dicho Que es un golazo, ahora lo has dicho Pero ya vas que pasó el viernes Y nos quitaron una hora Para ahorrar luz Nos quitaron una hora aquí en los Estados Unidos Y estamos completamente desenfocados De luz y de color Que no ahorren luz en Barcelona Miren el calendario complicado Para el Barcelona y con bajas muy importantes Porque van a ser local Contra el Napoli jugándose La clasificación a los cuartos, este 12 de marzo Luego contra el Atlético de Madrid Allí en el Metropolitano Están recibiendo las palmas el día 30 Visitan el Cádiz Y el Clásico El Clásico ya tiene fecha Señores Es el 21 de abril Eso quiere decir Rodri Muy Que es domingo Domingo De Clásico Bueno, estas son las bajas Rafinha, De Jong, Pedri, Ferran Torres Alejandro Valde, Marcos Alonso, Gaby ¿Cómo van a ser? ¿Cómo va a ser Xavi? Muy Bueno, pues echando mano de Fermín O echando mano de Sergi Roberto Yo lo de Rafinha no lo descartaría Vamos a ver si mañana acaba Puede entrar o no en la lista de convocados Lo que nos dijeron desde el club el viernes Cuando acabó el partido Es que no tendría ningún tipo de problemas Para poder participar en el choque Mañana van a dar la lista Mañana sabremos si definitivamente entra o no El que no va a aparecer es Ferran Que no se ha podido recuperar a tiempo Y luego nada Pues evidentemente con mucho compromiso por parte del equipo Con Christensen como pivote Con Gundogan acompañándole Y posiblemente Fermín o Sergi Roberto En uno de los interiores Y arriba Lamín, Joao, Félix y Lewandowski Es decir, el Barça El de mañana es un partido muy difícil Muy, muy difícil Luego los insiders Trataremos de ampliar un poco más la información Pero mañana es un partido sin margen de error Y venimos a recordar lo que hablamos hace semanas Cuando Xavi dijo En conferencia de prensa Que jugando así Jugando como en la primera parte Del estadio de Napoli Que el equipo era más favorito Ahora esas palabras pueden pesar Porque entonces tenías a Pedri Y tenías a Frenkie de Jong Ahora no los tienes Y el Barça está obligado a meterse en cuartos de final Si o si Si no Mañana por la noche puede haber Un incendio importante En el Barça Wow Rodri, con tantas bajas ¿Cómo crees tú que van a afrontar estos partidos? ¿No? Lo que se le viene a Xavi ¿De dónde sacar? Ahí pues Moisés Diría tirando De los que ya pueden jugar ¿No? Mencionó a Torres A los que sí pueden Quizás tener minutos En los primeros partidos Pero es que es una situación Muy pero muy delicada Yo voy a decir una cosa Que seguramente sea muy poco popular Pero es que Creo que da igual Que estén recuperados Frenkie de Jong Pedri y compañía Es que el Barça esta temporada Ha demostrado que Con o sin ellos Puede haber una leve mejoría Pero que está muy lejos De lo que mucha gente Cree que puede Hacer el Barça O sea Es una realidad O sea Para mí El problema que tiene el Barça este año Es que están casi todos mal O sea Casi todos Hay muy pocas excepciones Y una de ellas es Un chico de 16 años Que se llama Lamine Jamal Y que me parece un escándalo De lo bueno que es Y de lo que Seguramente será Si sigue esta evolución Pero es que el resto Hay muy poco Que llevarse a la boca En el Barça Y precisamente eso Para mí Es una de las bases A través de las cuales Hemos leído En los últimos meses Que el Barça ha estado Muy lejos Muy lejos De su punto óptimo De rendimiento A nivel de resultados Creo que tiene pegada Y que al final Por la calidad Poco a poco Va metiéndose En la parte de arriba A pesar de que el Girona Va como un tiro Etcétera Pero creo que el Barça Me da la sensación De que va a acabar segundo Pero por esa pegada Y por poco más Porque por juego A nivel individual Mal Y a nivel colectivo Peor Y creo que son dos conciertos Que están estrechamente relacionados Y que Insisto Da igual Puede haber una Mejoría importante En el sentido De que Pedri Y John Si están bien Pueden algo para el resto Del equipo Pero es que La defensa mal Dentro del campo mal Arriba mal Y es el problema Que me da absolutamente igual Que juego uno u otro Que la mejoría Y el margen de mejora Están tan pequeños Que al final Que al final el Barça Va a tener que sufrir Igual en este calendario Y sobre todo En el más inmediato De los compromisos Claro Ferran Torres Déjenme decirle que Ferran Torres Sigue sin entrenar No saltó al Césped este lunes Así que está descartado No está en la lista De Champions La única novedad Es Marcos Alonso Mientras que el resto También Rafinha Estarían listos Muy Sí, sí Una cosa Marcos Alonso Que vendrá Y ya podría haber estado En el partido Del pasado fin de semana Ante el Mallorca Decidió Xavi aguantarlo El choque de Champions Ahí recuperó un efectivo Con pocos minutos Y con fecha caducidad Ya para continuar el Barça Pero deja que te diga una cosa A lo que comenta Rodri El Barça en el aspecto defensivo Ha mejorado en las últimas semanas Lleva tres partidos consecutivos Sin encajar La figura de Christensen Le ha dado consistencia En el centro del campo Eso ha liberado A Gundogan en la creación Y sobre todo atrás Con la irrupción de Kubarsí Y que Errol Araujo Poco a poco va agarrando En su mejor forma Es verdad que no actuó El pasado viernes Pero bueno, al final En ese sentido El Barça sí que ha mejorado Y se tiene que decir Al final Recuerdo que había De momento es que hablábamos De que el Barça era una sangría En defensa De que el equipo No estaba nada sólido Y en las últimas semanas El equipo ha cambiado Esa Esa sensación Vamos a ver si para mañana Puede continuar Esa buena racha Pero al final El colocar El El colocar a Christensen Por delante de defensa El hecho de El hecho de Fijar Es el partido Es el partido Es el partido más importante De lo que llevamos De temporada Y estamos motivados E ilusionados Creo que es una oportunidad De estar en cuartos Después de cuatro temporadas Hay que darle la vuelta A esta situación Es ante nuestra gente Hay lesiones Pero no es una excusa No hay miedo De fallar Sino ganas De demostrar Que podemos estar A buen nivel Muy Ya la cuenta Está hacia atrás De lo que va a ser Este partido Esto es lo que Mister Los azulgranas Nunca han perdido Contra el conjunto Italiano En Europa Esto es un gran augurio Para Xavi y compañía Bueno yo siempre digo Que esas estadísticas Algunos días se rompen Y la verdad es que No es por No es por ser Malagorero Ni mucho menos Pero Yo a mi me da la impresión De que la baja Sobre todo De Frenkie de Jong Que es determinante Para este equipo Y en Europa O estás muy frescos De piernas Y tienes la cabeza Muy clara O te acaban pasando Por encima Yo creo que el Barça Lo va a tener Muy difícil Para pasar Si si Yo creo que el Barça Lo va a tener Muy difícil Ya te estás preparando Psicológicamente No Amoy No Psicológicamente Por si acaso No si El Barça no pasa Por juego Otros pasan Porque les ayudan El Barça no puede Pasar por juego Hay que estar preparado También para eso Para ganar siempre De la misma manera El 1-1 en la ida El 1-1 en la ida O sea No me vas a decir Que es tan difícil Que es tan difícil Para el Barcelona Ganar el Napoli Y avanzar El Barça tiene que ganar O sea El 1-1 en la ida Muy bien Pero fue un partido Que el Barça Pueblo Debió ganar De manera sólida En la primera parte Y yo A mí me da la impresión De que mañana El Barça Tiene que jugar Muy bien Para meterse En cuartos de final En Europa No regalan nada Ya sea El Flamurtari De Albania O el O el O el Leipzig Bueno Leipzig tampoco Le regalaron nada Al contrario Le quitaron O el Napoli ¿Me entiendes? Pero bueno Yo tengo la sensación Tengo la impresión De que va a ser Un partido Muy muy complicado Para el Barça Muy difícil Y sabes Que habitualmente No me equivoco Sabes que habitualmente Lo que se percibe De dentro Vamos a ver Vamos a ver Porque mañana Un garrotazo Del Napoli En Barcelona Podría ser Bueno Podríamos tener Fuegos de artificio Durante toda la noche Claro Claro Ahora En esta rueda de prensa Previa al partido Rodri Habló Xavi Estuvo también Ter Stegen Xavi dijo Que están 50 En el favoritismo Que sí Estar en Montjuic En casa con su gente Le da cierto Porcentaje Más favoritismo A ellos Pero que está muy cerrado Habló de que han Ensayado todos los escenarios Incluso el de los penaltis ¿Cómo ves tú al Barça Para poderse ver De vuelta En los cuartos De final de una Champions? Lo veo apartado Porque Montjuic Está muy lejos Del centro Y creo que eso Hace que el Barça Esa condición de local Que debería de tener La haya perdido este año Y me da esa sensación Desde principio de temporada Porque no veo al Barça Cómodo en Montjuic Me da la sensación De que está completamente El equipo desubicado Y esto en Champions Sí que es cierto Que es algo Que se nota muchísimo Aparte Es un estadio Que está muy lejos De la grada No sé Me da la sensación De que eso sí que es cierto Esta temporada Lo ha perdido el Barça Pero aún así Creo que el Barça Va a pasar Creo Me da la sensación De que si no pasa Contra un Napoli Que lleva tres entrenadores Tres entrenadores este año Pues es que Si no pasas contra este equipo Y da igual que no estén Ni Frenkie ni Pedri Que obviamente son bajas Muy importantes Pero si no pasas Contra este equipo Cierra Cierra Baja la persianita Y cierra Y dedícate a otra cosa En general Digo Ya no solo cuestión de Xavi Que ha sido el más listo de todos Quitándose la presión del medio Diciendo Ahora este curro O este marrón Se lo dejamos a los jugadores O a la directiva Porque ha sido el más listo En ese aspecto El resto Creo que es para hacérselo ver A todos los niveles Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver Pero yo creo Que el Barça pasa Creo que el Barça pasa Y a mí Y no lo digo por Moy Pero sí que es cierto Que veo un negativismo Un pesimismo Reinante en torno al Barça Con esta eliminatoria Y yo no lo veo Por ningún sitio O sea yo creo Todo lo contrario Que el Barça tiene que pasar Y que va a pasar Otra cosa es que luego Tengas muy poco recorrido Y opciones en esta Champions Pero el Barça tiene que pasar Después dicen que eres Jefe de la Peña Madridista No, no Es el altavoz mediático Después dicen Pero escúchame Al que quede grabado Escúchame El Barça pasa porque pasa Carolina Escúchame una cosa No quieras engañar a la gente Rodriguito Fáez González Fáez Rodriguito González Fáez Es el presidente de honor Del altavoz mediático Populista Madrista Por cierto A todos los haters No a los haters fuera A toda la gente de bien Que sepas que regalaremos Una camiseta Con la cara de Rodrigo Fáez Y pondrá presidente Del altavoz mediático Populista Mira Yo voy a regalar Caro Voy a regalarle Y mira Eso lo voy a regalar Porque nos acaba de escribir Por Twitter ¿Vale? A Ángel AY70 De la Peña Madridista Desde Miami Que nos ve todos los lunes Y todos los jueves Tanto Ángel como a Moisés Le voy a regalar Una camiseta Con Moisés Y con la cara de Ardago Bueno, bueno Vamos a seguir Pero escúchame Pero que sea La camiseta del Getafe O del Leganés Entonces sí Demasiada guapura junta Demasiada guapura junta